Nos encontramos con Susana Rodríguez Garabán, Presidenta del Centro Gallego de Bahía Blanca. Buenas noches Susana. Buenas noches. Susana, cuando uno llega a fin de año se hace un balance y dice ¿Qué hicimos en el año? ¿Cuál es el balance del Centro Gallego? Bueno, el Centro Gallego este año estuvo un poco flojo en actividades, pero bueno, estuvimos en el Museo del Puerto, iniciamos creo que en el mes de abril, no recuerdo en este momento, bueno, ahí estuvo el grupo de bailes, el coro que tenemos, y bueno, hicimos una pequeña reunión allí, después se hicieron dos ventas de paella, en mayo y en noviembre, y bueno, hicimos una pequeña reunión entre nosotros el fin de año, ya para el año que viene estamos proyectando un montón de actividades, no solo con bailes y coros, sino también algo hacia la sociedad, ya sea para los socios o para los simpatizantes o el público en general. Susana, hace unos días hubo asamblea, ¿cómo fue la misma? Bueno, la misma, se renovaron algunos cargos, al vicepresidente y a mí nos quedó un año más, o sea que el año que viene ya se va a revertir, posiblemente asuman ese presidente como presidente, pero eso se verá cuando llegue ya la fecha. Bien, la asamblea nos fue bien, este año tuvimos un superávit muy grande, pero por lo menos no llegamos al déficit, que es importante, o sea, para nosotros es importante porque en realidad la masa societaria es muy pequeña. Y la cuota social como la mayoría. La cuota es muy pequeña. Es más, no queremos abrumar a la gente aumentando, pero tampoco podemos sobrevivir mucho. Galicia tiene todas las buenas intenciones, pero ellos tampoco, en España están pasando una crisis que no puede ayudar demasiado. Así que bueno, seguiremos de a poquito. Susana, ¿cuál es tu saludo y el del Centro Gallego para la colectividad gallega de Bahía Blanca y de la zona, y para el resto de las instituciones españolas? Bueno, que para los socios y todos los gallegos de la zona de Bahía Blanca, Bahía Blanca es la zona, mejor dicho, que los esperamos, los que no son socios se quieren acercar, siempre una mano más, ayuda, necesitamos un poco más de colaboración. Yo soy descendiente, no soy nacida en Galicia, pero lo llevo en mi corazón y quiero que todo el mundo se acerque porque entre más gente hay, más cosas se pueden hacer y podemos brindarle más servicios a los socios. Bueno, ha sido Susana Rodríguez Garabán, Presidenta del Centro Gallego de Bahía Blanca.